Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida nuevamente a un vídeo de la serie Leemos la Biblia en un año. Vamos avanzando, ya estamos en la parte final del libro de Josué. Hoy vamos a leer el capítulo 16, 17, 18 y 19 de este libro histórico espectacular de la conquista de Canán y la repartición de la tierra aún sin conquistar. Vamos a leer el capítulo 16, no antes sin orar y encomendar esta lectura a la voluntad de Dios. Señor Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de poder encargar la lectura de hoy con tu bendición. Deseamos que tu palabra nos edifique, nos aliente, nos dirija, nos guíe en tu propósito. Señor, por eso Dios aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Vamos a avanzar en este propósito sabiendo que Dios nos va a hablar al respecto. Capítulo 16, en mi caso utilizando la versión NTV, nueva traducción viviente. Dice así, la tierra entregada a la tribu de Efraín y a la tribu occidental de Manasés. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los Arquitas. Descendía hacia el occidente, al territorio de los Jafleítas, hasta Betorón de abajo y luego a Geser y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fueran su hogar. La tierra entregada a la tribu de Efraín, versículo 5. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fueran su hogar. El límite comenzaba en Atarot, Adar, al oriente, y de allí iba a Betorón, de arriba, y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Mikmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Tanat Siló, al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur, hasta Atarot y Naharat. Tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente, a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fueran su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Capítulo 17. La tierra entregada a la tribu occidental de Manasés. La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés. Los descendientes del hijo mayor de José, Makir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galad. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galad y la región de Bashan al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés. Abiezer, Elek, Asriel, Siquem, Jefer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Selofead, un descendiente de Jefer, hijo de Galad, hijo de Makir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, sólo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y ya se la menciona en la Biblia alrededor de cuatro veces en la lectura bíblica hasta llegar a este punto. Fíjense lo representativo que fue el acto que realizaron de protesta y de demanda frente a Moisés estas mujeres, que no tenían hermanos varones, sino que eran sólo herederas de su padre. Sigue diciendo, ellas se presentaron ante el sacerdote Eliazar, versículo 4, ante Josué, hijo de Num, y ante los líderes israelitas, y les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor lo había ordenado. Por lo tanto, el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de diez porciones de tierra, además de la tierra de Galad y de Bazán, que estaba al otro lado del río Jordán, porque los descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Migmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur, desde Migmetat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa, la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Acer y hacia el oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y del de Acer se le entregaron a Manasés Betzán, Ibleán, Dor, también llamada Nafot-Dor, Endor, Tanak y Meguido, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron, ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó, si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y refahitas. Los descendientes de José respondieron, es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos como los que habitan en el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés los descendientes de José, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Jesús, despejen toda la tierra que quieran allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean más fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Fíjense cómo Josué les dice, miren no entendieron todavía, aunque ellos tengan carros de guerra, con ustedes está Dios, pero hay veces que pasa que las circunstancias que nos rodean o sobre todo las circunstancias adversas tienden a querer vencernos y confiamos más en nuestros límites que en los ilimitados recursos de Dios. Por eso tenemos que confiar en el Señor y no quedarnos estancados con el temor que nos dan las circunstancias que nos rodean. Confiamos en el Señor y Él pelea por nosotros. Y eso le dijo Josué, no dio brazo a torcer, le dijo vayan y conquisten. Quieren más territorio, vayan y conquisten. Entonces de esa manera es la vida cristiana. ¿Querés ir avanzando? ¿Querés ir creciendo? Bueno, tenés que ir y conquistar. No queda otra. No te va a caer del cielo el maná porque el maná cesó. En todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual demanda Dios de nosotros valor y esfuerzo, valentía y esfuerzo todos los días de nuestra vida. Y así vamos conquistando. Y la conquista tiene otro sabor. Cuando sabemos que Dios nos la dio en base también a nosotros creer en Él y esforzarnos y tener valor. Valentía cristiana. Capítulo 18. Dice así. Distribución de la tierra restante. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había siete tribus a las que no se le había asignado sus porciones de tierra. Entonces, Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado? Elijan a tres hombres de cada tribu y yo los enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en siete partes sin incluir el territorio de Judá en el sur ni el de José en el norte. Y que cuando tengan por escrito las siete divisiones de la tierra y me la traigan, haré un sorteo sagrado en la presencia del Señor nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó, vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en siete partes con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes, pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Allí en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La tierra entregada a la tribu de Benjamín y este es el título del versículo 11. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de Josué. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hacia el occidente atravesaba la zona montañosa en el desierto de Betaben. De allí al límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot, Adar, en la colina que está al sur de Betorón, de abajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Betorón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jeraim y desde el punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Nestoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben-Inom, en el extremo norte del valle de Refaín. Allí descendía por el valle de Inom y cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuceos y continuaba en descenso hasta Enroguel. De Enroguel el límite seguía en dirección norte, llegaba a Ensemes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Edumín. Después bajaba a la peña de Boán, Boán fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Versículo 21 tiene el título Las ciudades entregadas a la tribu de Benjamín. Las siguientes son las ciudades que se entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín. Jericó, Bet-Ogla, Emex-Kasis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba, doce ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beherot, Mispah, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Sela, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, la Engibeá y Kiriat-Jeraim. Catorce ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Finalmente leemos el capítulo 19 y terminamos así con la lectura del día de hoy. El título es La tierra entregada a la tribu de Simeón. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. Simeón, el territorio de Simeón incluía las ciudades de Berseba, Seba, Molada, Azarzual, Bala, Esen, El-Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Hazar, Susa, Bet-Levaot y Saruwen. Trece ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Ain, Rimón, Éter y Azán. Cuatro ciudades con sus aldeas. Entre ellas, todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Balat-Beer, también conocida como Rahamat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. Versículo 10. La tierra entregada a la tribu de Zagabulón es el título. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zagabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zagabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Maralá, tocaba Daveset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneán. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot-Tabor y desde allí a Daverat, de donde subía hasta Jafia. Continuaba por el oriente hasta Gat-Efer, Itacacin y Rimón y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zagabulón pasaba a Anatón y terminaba en el valle de Jefte-el. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén. En todas eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zagabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Ahora tenemos el título La tierra entregada a la tribu de Isaacar, versículo 17. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades, Jezreel, Kesulot, Tsunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abes, Remet, Enganim, Enadá y Bet-Pasés. El límite también tocaba Tabor, Seasima y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 17 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Versículo 24. La tierra entregada a la tribu de Acer. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Acer. Su territorio incluía las siguientes ciudades, Elcat, Ali, Betén, Axaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sion-Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet-Dagón. Se extendía tan lejos como Sabulón en el valle de Jeftel e iba al norte hasta Bet-Emec y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramay a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaled, Akzib, Uma, Afeq y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Acer para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Luego tenemos el versículo 32. Título La tierra entregada a la tribu de Neftalí. La sexta asignación de tierra que se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba de Elef desde el roble de Zanaim y se extendía por Adami-Nesef y Jab-Neel, tan lejos como Lakum, y terminaban en el río Jordán. El límite occidental pasaba por Asnot-Tabor, luego Ukok, y tocaba la frontera de Sabulón al sur, la frontera con Acer al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidín, Ser, Amat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, En-Azor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fueran su hogar incluía las ciudades con sus aldeas vecinas. Versículo 40, título, La tierra entregada a la tribu de Dan. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades. Zora, Hastaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Jibetón, Balat, Jeud, Beneberac, Gadrimón, Mejacón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de la tierra. Así que atacaron la ciudad de Lais, la tomaron y masacraron a todos los habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Finalmente, la tierra entregada a Josué. Versículo 49, Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Tinnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eliazar, Josué, hijo de Num, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Y así también damos por terminada la lectura del día de hoy para continuar Dios mediante el día de mañana. Si te gustó el video ponele me gusta y dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy para que al terminar el libro de jueces podamos hacer el video de las respuestas a las preguntas del libro de Josué y jueces. Y suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos subiendo a diario. Ya sea de Leemos la Biblia en un año como de los demás materiales que siempre intentamos producir para bendecir tu vida. Hasta mañana si Dios lo permite. Chau chau. Chau.